Estamos en comunicación con Ramiro Treza, desde hace años, hace pedidos de informes y campañas de firmas con la correspondiente presentación ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ante el ENRE, en 2016 presentó un proyecto para solicitar la implementación de un plan de emergencia para proveer energía eléctrica a los sectores socialmente vulnerables, yo agregaría vulnerados, también a hospitales y escuelas, es decir, que en ciertos sectores esto no ocurra más, y después, bueno, mientras se resuelve la situación de fondo, me imagina, para el resto de la población. Ramiro, ¿cómo anda? Pablo Caruso, Valeria Delgado, que vuelvan las ideas el programa, 7.50 en la radio, buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Valeria? La verdad es un gusto saludarlos y saludar a toda la audiencia de que vuelvan las ideas. Bueno, gracias Ramiro por estos minutos. A ver, cuéntenos un poquito cómo surge, digamos, esta iniciativa y qué respuestas ha tenido. Nosotros ya estamos desde hace años, desde el año 2014, reclamando la mejora del servicio. A ver, en Loma de Zamora, todos los años se comienza a cortar la luz en diciembre en lo que son los centros urbanos, pero el problema más grave que tenemos, como vos lo decías, es en el invierno. En el invierno también se corta la luz, lo que pasa es que no se hace tan visible. Y se corta en los sectores más vulnerables, en la zona de Santa Catalina, de Puerto el Noveno. ¿Y por qué decimos que es lo más grave? Porque así no tenemos tendido de gas. Por lo tanto, la calefacción se da a través de la electricidad. Claro. Y cuando vos no tenés calefaccionada una casa donde tenés niños, comienzan los problemas de salud de los niños y eso, lamentablemente, nos incrementa la mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque los broncospasmos, la bronquiolitis comienza a aparecer. Y ahora en el verano, los problemas que estamos teniendo, es con la gente mayor en los edificios. Una vez que se queda sin luz, un jubilado o un abuelo no puede bajar ni siquiera para ir a hacer las compras. No tiene agua porque, como todos sabemos, los edificios utilizan cisternas y un motor de bombeo. Por lo tanto, también se quedan hasta sin agua. Es un peligro constante. Y Ramiro, disculpe la ignorancia, pero ¿es técnicamente posible implementar un plan de emergencia que ahora caracterizará? Y, más allá de lo obvio, ¿quiénes tendrían que participar en esa responsabilidad? Sí, nosotros hemos presentado ya un proyecto a través del Consejo Deliberante solicitando a la ADESUR que para esta temporada de verano, por lo menos esté a la altura de proveer el suministro eléctrico en los centros más urgentes. A ver, tenemos el Hospital Gandulfo de que se han terminado de hacer cirugías a luz de celular. Lamentablemente, hay que decirlo con todas las letras, por los problemas de infraestructura que tiene el hospital y por la falda de suministro eléctrico de ADESUR. Tenemos las salitas, bueno, más allá del Hospital Ingeniero Bulge, que también se ve afectado. Tenemos varios puntos, sí, tenemos para darle soluciones. El problema es que ADESUR ha sido sordo. Hemos ido al ENRE, hemos presentado nota con miles de firmas acompañando para que se hagan las obras. Y acá, el gran drama, como lo decía vos, Pablo, y como lo decía Valeria, eso es el tarifazo. Hace dos años estamos pagando un 570% más de energía eléctrica en las facturas de los hogares. Todos esperamos con ilusión que vengan las obras y las obras nunca llegaron. ADESUR ya cobró las obras con el gobierno anterior a través de los subsidios y nunca las hizo. Nunca se cambiaron los transformadores en Loma de Zamora. Nunca se cambió el tendido eléctrico en Loma de Zamora. Eso es lo que hace detonar cuando hay picos de calor que hay mayor consumo eléctrico. Entonces, ese es el reclamo que llevamos adelante nosotros. ADESUR cumpla con las obras que ya cobró. Ramiro, también hay otro problema que genera como mucha impotencia cuando uno está en esa situación, que es que cuando se quieren hacer los reclamos no atienden, no dan precisiones, ¿no? Uno no sabe si es un corte, nunca te van a decir que es programado, pero a veces te pueden decir, bueno, es un desperfecto, no sé, más liviano, más superficial, que por ahí en un par de horas se resuelve, o por ahí puedes estar una semana sin los. ¿Ustedes hacen también ese seguimiento de ese tipo de atención de las empresas? Sí, nosotros hemos estado atrás de eso, es más, en Loma de Zamora teníamos dos oficinas de ADESUR, una que quedaba en Cuartel Noveno, para la gente que no conoce es la zona más populosa de Lomas, y otra que estaba en el centro de Lomas. La oficina de Cuartel Noveno ha sido cerrada por ADESUR, ante la queja de todos los concejales. Hemos presentado también en el Consejo Deliberante el reclamo para que no se cierre. ¿Qué están logrando con eso? No, desalentar a la gente a que haga el reclamo, porque en definitiva los cortes que aparecen en la página del ENRE son los cortes de los vecinos que hacen el reclamo. Nosotros en Loma de Zamora tenemos mucha más gente sin luz de la que sale en la página oficial. Eso es lo que tampoco se ve. A ver, en este momento... ¿Cómo saben eso? ¿Por eso puede ser aplicado para el resto de las localidades, digamos, no? Nosotros tenemos en Loma de Zamora una porción muy amplia de lugares donde, si bien se paga la factura de luz, no tenemos... Los vecinos no tienen título de propiedad. Por lo tanto, ya las claves burocráticas que pone ADESUR para poder efectuar un reclamo de pérdida de mercadería, del daño en electrodomésticos, ya los está marginando a esos vecinos. Claro, claro. Ramiro, cuando... Estamos charlando con Ramiro Treza. Cuando habla de nosotros, ¿a qué se refiere? Nosotros los vecinos de Loma de Zamora. Ah, están organizados como vecinos, digamos. Sí, desde diciembre a la fecha, todo Loma de Zamora en su totalidad estuvo sin luz en algún momento. No hay excepción. No hay barrio que ha sido exceptuado en Loma de Zamora. No, pero me refiero a decir, ¿nosotros hicimos un pedido? ¿Eso es por cuenta personal o hay un colectivo ahí que se ha... No, eso lo canalizamos nosotros a través del Consejo Deliberante, desde el Frente Renovador, desde el bloque del Frente Renovador, y asimismo también cuando traen reclamos desde otros bloques, nosotros por supuesto los acompañamos. Bien, bien. Bueno, Ramiro, por supuesto esto da una idea de lo que se puede replicar en distintas localidades, ¿no? Son cosas que evidentemente están ocurriendo y que... ¿Cuál es el rol en este caso de las autoridades del municipio, en este caso de la provincia, o del Estado, del sector público, digamos, en relación con las empresas? Y el Estado, a ver, acá es el Estado Nacional el que debe tomar el toro por las astas y decirle basta de Sur. El Sur ya ha cumplido su ciclo, ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias para poder proveer energía eléctrica con Urbano Bonaerense, así que hay que empezar de nuevo. Hay que cobrarle todas las multas y debe devolver el dinero que se ha llevado del Estado y por la no realización de las obras. ¿Esa es una postura personal o del Frente Renovador del municipio, digamos? Es el Frente Renovador, ya lo hemos presentado a través de distintos proyectos, nuestros reclamos, y le hemos exigido a del Sur que dé un paso al costado, cuando fue el gran problema de los electrodependientes que hemos tenido en Loma de Zamora. ¿Y el Frente Renovador estaría de acuerdo en la estatización del servicio? A ver, en su momento siempre apuntamos a la estatización del servicio, pero una estatización correcta, como corresponde, cuidando a los empleados de la empresa de Sur, pero brindando un servicio de calidad, como corresponde, como se está pagando.